Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar continuidad al club de revistas del servicio de reumatología, tanto de la Clínica Universitaria Bolivariana como del SES. Aquí estamos de manera regular el doctor Sebastián Herrera, el doctor Carlos Jaime Velázquez, que es de la Clínica Universitaria Bolivariana, que en este momento está en sus merecidas vacaciones. Y mi nombre, que es Miguel Antonio Mesa, que soy el otro profesor de Bolivariana. El propósito de estos clubes de revista es realizar una discusión honesta, una necropsia, digamos que un poquito radical, pero discutir con profundidad todos los artículos para sacar, digamos que las conclusiones más importantes de cada uno de ellos. El artículo que vamos a tocar el día de hoy es un tema que es un tema particularmente importante por varios motivos. Vamos a hacer una pequeña introducción, pero es muy importante tener en cuenta que, digamos que el concepto de espondiroartritis es un concepto que es un concepto un poquito laxo, en el sentido de que nosotros tendríamos a agrupar por fenotipos, pero no estamos necesariamente diciendo que los fenotipos correspondan a fisiopatologías exactamente iguales. Y por eso, digamos que hay discretas diferencias desde el punto de vista fisiopatológico que parecen discretas, pero que son realmente importantes. Y eso hace que, a pesar de que fenotípicamente se puedan agrupar en un solo concepto, que es el concepto de espondiroartritis, incluso tengan distintas manifestaciones, como es mayor compromiso axial, mayor compromiso periférico o mayor tendencia a una u otra manifestación. Incluso, eso se ha visto porque, digamos que se sabe que, por ejemplo, para la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiroartritis, el HLA-27 son factores genéticos comunes y eso hace que tengan el factor genético común del HLA-27 implicada per se unas vidas fisiopatológicas puntuales. Eso también es importante por algo que hay que hablarlo desde antes para que entiendan el porqué del club de revistas y es que, digamos que, pasan dos fenómenos. El primer fenómeno es que usualmente una cosa es lo que dicen los estudios de clínicas y otra cosa es lo que termina pasando en la vida real. Por ejemplo, se pensó que la interleuquina 17 podría ser un mecanismo claramente eficiente en la artritis reumatoide y no encontró tanta mejoría. No obstante, mostró una respuesta dramática y una respuesta, digamos que superior a, desde el punto de vista integral del manejo del paciente con cloriasis a lo que había antes con los TNF en lo que se refiere al porcentaje de compromiso de mejoría en piel y de mejoría en articulación. Pero, por ejemplo, se consideraba que podía ser interesante en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la enfermedad inflamatoria intestinal no tuvo una respuesta tan dramática en los pacientes. Incluso quedó la duda si el bloqueo de la interleuquina 17 podía exacerbar los episodios de enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso ha sido, digamos, que uno de los mitos o de los rótulos que ha tenido que llevar este nuevo medicamento que es el primero de toda la serie de niveles de la interleuquina 17. Y con nuevos medicamentos que obviamente ya entraron dentro de ese mismo mito. Y digamos que eso hace que se vayan generando o se vayan sectorizando los pacientes y se vayan evitando los pacientes, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal para enviar con su coquinoma. Esto también es importante porque se ha visto que los anti-TNF, que son como una llave maestra del bloqueo de la inflamación en las esponduroartritis, porque sirven todas las esponduroartritis, sirven, pero no todos los anti-TNF sirven igual. Por ejemplo, el TNF no tiene la capacidad para controlar la actividad inflamatoria intestinal. Y digamos que algo parecido pasó con el TNF en ojo y en intestino, donde se pensó al principio que podían exacerbarlo, pero realmente lo que se ha dejado la conclusión, por lo menos en ojo, es que no controla esto. A algunas personas siempre he dicho, se ha dicho de manera canónica, que es porque no puede fijarse al, no puede fijar complemento y no puede inducir apoptosis. Es variable porque, por ejemplo, Serturizumab, que carece la flexión FAP, también carece de muchas de esas capacidades y aún así puede ser capaz de controlarlo. Entonces es un tema que, digamos que es un estudio que desde el punto de vista clínico tiene una importancia grande. No sé, Sebas, ¿cuáles son tus opiniones antes de empezar el artículo? Como para dar un concepto, ¿cuál es tu concepto antes de empezar el artículo? Eso lo estamos hablando ahorita con Andrés antes de que empezáramos la discusión del artículo. Y pues consideramos que aunque no es el artículo que va a cambiar, por así decirlo, la práctica clínica diaria de nosotros, sí es un artículo que va dando, por así decirlo, evidencia y va empezando a soportar esa personalización de la medicina. Personalización de los biológicos, en donde ya empezamos más es X medicamento, X familia, la primera línea para todo, a más bien vamos tomando las características de cada paciente y según las características de cada paciente, pues vamos escogiendo qué le ponemos a cada paciente, según comorbilidades, factores de riesgo, antecedentes personales, incluso pacientes que no tienen diagnósticos, pero sí tienen, por así decirlo, elementos clínicos que lo hacen a uno, por ejemplo, sospechar de que puede haber algo más debajo aún si tiene el diagnóstico. Lo hablamos ahorita con Andrés de, pues eso lo profundizaremos, de ese paciente que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal, pero que tiene una colonoscopia que no es completamente normal, pues probablemente es un paciente que uno dirigirá hacia cierto grupo de medicamentos por encima de los anti-interleuquina 17. Entonces yo creo que eso va a estar muy interesante en la discusión del artículo de hoy. Y definitivamente lo que vos decías, a veces detalles que parecen nimidades o detalles que parecen bobadas y que la gente cree que uno está pegado como de la bobada o de la cosita chiquita, a veces esos detalles se vuelven grandes cuando uno está seleccionando una vía terapéutica. Y hay unas cosas importantes que es importante señalarlo y es lo que vos decís, que es que nosotros hemos pasado de las terapias universales a cada vez seleccionar más los pacientes. Entonces, finalmente lo que uno termina haciendo es que de esa selección inicial del paciente depende mucho. Y eso también es importante por lo que vos decís, porque hasta el 20% de los pacientes con espondilobartritis pueden tener cambios inflamatorios inespecíficos en colon y viceversa. Los pacientes con enfermedad del colon pueden tener inflamación en sacroiliacas. Entonces, el problema no solamente son los fenotipos puros, o sea, el paciente que tiene puro espondilo o el paciente que tiene puro enfermedad inflamatoria intestinal, sino que hay un porcentaje de pacientes que tienen fenotipos mixtos, lo que están a caballo entre las dos enfermedades. Entonces es importante. Y antes de empezar, lo único que voy a decir es que de los autores, Luminita, Ricop, parece una autora más de cohortes de lupus que espondilobartritis por el nombre, ¿no? Sí, no tiene el nombre típico que uno encuentra en los artículos de espondilo. Muy bien, muy bien. Entonces arranquemos con el club de reditos. Buenas noches a todos. Gracias, pues, por introducirme. La idea, pues, es que este artículo fue publicado en enero de 2019. La revista Analyst of Chromatic Disease. El título del artículo, entonces, es la tasa de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con psoriasis, artritis psoriasica y espondilitis anquilos ante tratados con seco quinumo. Es un análisis retrospectivo de datos agrupados de 21 ensayos clínicos. El autor principal es Stefan Schreiber, de la Universidad de Kiel, en Alemania. Entonces, yo voy a hacer una introducción. Pues, creo que saltaré algunas cosas porque ya las dijeron, pero en el cuadrito de mensajes puntuales ellos dicen ahí que hay evidencia en evolución sobre la asociación de enfermedad inflamatoria intestinal, hipocolitis ulcerativa de enfermedad crónica y la inhibición de la interleuquina 17A. Pues, como eso parte, como el principio de esto. Entonces, las tres enfermedades que son, en este caso, psoriasis, artritis psoriasica y espondilitis anquilosante, son enfermedades crónicas con mediación inmune que tienen una relación importante con enfermedad inflamatoria intestinal y eso ya lo mencionaron. Los pacientes con estas tres enfermedades tienen riesgo de presentar 1.5 veces más enfermedad inflamatoria intestinal en relación con la población en general. Y eso es muy importante porque, pues, ya el profe Miguel lo dijo y el profesor Ibas también lo afirmó, del 30% que tienen una colitis que no cumple el criterio y que de ese 30% total, el 7% en algún momento durante la evolución hará enfermedad inflamatoria intestinal típica. Entonces, ellos hablan ahí de los fenotipos de la enfermedad inflamatoria intestinal y lo dividen en colitis ulcerativa y enfermedad de crónica y de una forma, pues, como, digamos que no clasificable, pues, pero que hablan de ella como enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, son enfermedades que, como la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos en reumatología, tienen una forma actividad remisión o una forma actividad inflamatoria remisión e incluye síntomas con dolor abdominal, diarrea y sangrado rectal. Existe superposición genética en cuanto a estas tres enfermedades y ya el profe Miguel lo había mencionado, ¿cierto? Cuando hablo de las tres enfermedades, me referiré a psoriasis, artritis psoriasica, perdón, y espondilitis anquilosante, pero son enfermedades poligénicas que tienen mucha agregación genética y que, como mencionaron, son fenotipos de un espectro de una enfermedad, pero que desde el punto de vista genético pueden tener diferencias y que incluso puede existir una... ¿Cuál es el peso genético de la chela para espondilatritis? Entonces, digamos que se diferencia por cada una de ellas, pero si hablamos de espondilitis anquilosante en población nórdica se hablaría del 90%, si hablamos en Colombia hablaríamos del 50%. No, ¿para el peso genético de la chela para inducir enfermedad? No sé. Entonces se ha calculado que el peso genético de la chela 27 para inducir enfermedad o el peso sobre la enfermedad es de un 40%, comparado con el resto de las enfermedades típicas autoinmunes, donde el peso puede ser un peso del 1, 2, 3%, hace que sea una enfermedad estricta porque es una enfermedad con un factor monogénico determinante, por lo menos en población nórdica, que es lo que tú dices. Y la otra cosa es cuál es el papel de la interleuquina 17 en el intestino. Entonces, pues ahí más adelante van a hablar de eso, entonces pues no me quiero adelantar, pero tiene un papel desde algún punto de vista protector y desde algún punto de vista inductor cuando ya hay inflamación, pero pues más adelante me voy a eso puntual. Entonces, son múltiples fenotipos e incluso a lo largo de generaciones, una parte de la generación puede tener una de las enfermedades y otra otra, y eso pues se ve pues en los como factores de riesgo. Entonces, en la tercera parte ya hablamos de la colitis microscópica sintomática y el 7% la desarrollará cumpliendo criterios. Hay una desregulación entonces en las citoquinas de la mucosa, las incluidas o las que ellos mencionan aquí son 1, 2, TNF, que van a promover la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal y por eso los anti-TNF pues son parte del armamentario de la terapia. También recientemente se ha implicado la interleuquina 23 asociada a modelos múridos con inflamación intestinal crónica y los estudios de GWAS en enfermedades que nos dan un papel central. Incluso hay variantes puntuales del receptor de la interleuquina 23 que se asocian pues a formas incluso con una alta carga genética de enfermedad de crónica en humanos. Por eso es que se ha asociado con el bloqueo de esta vía, la de la vía de la interleuquina 23 con tratamiento pues de enfermedad inflamatoria intestinal y pues obviamente con solidiasis. También existen modelos múridos que implican la interleuquina 17A en la homeostasis gastrointestinal y la reparación del tejido, pero parece haber un punto en el cual la regeneración cuando ya hay suficiente inflamación va a inducir inflamación. Entonces ahí es donde han tratado de implicar este bloqueo y la inducción de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que sí está claro es que la vía de la interleuquina 17A... ¿Pues sí? Pues así lo entendí yo. ¿Quiénes son los que producen interleuquina 17A en la intestina? Pues los Gamma Delta. ¿Y con qué función lo producen los Gamma Delta? Pues se supone que es una vía alterna para producción, pues para poder activar la inmunidad innata. No, normalmente el problema de los limpocitos Gamma Delta y la interleuquina 17A es que por ejemplo en piel tiene un papel patogénico, pero a nivel de intestino se piensa que los limpocitos Gamma Delta, porque de hecho los receptores de los limpocitos Gamma Delta no reconocen antígenos a los que se expongan normalmente. Se cree que los limpocitos Gamma Delta lo que hacen es una función de mantenimiento de la integridad epitelial y de la reparación y que tratan de controlar ese proceso inflamatorio. Es parte de la razón por la que se le ha, digamos que echado la culpa a los bloqueadores de la interleuquina 17 de que produzcan inflamación es porque una vez se pierde ese bloqueo, se produce un daño a la pared y se pierde esa capacidad para mantener la integridad y eso termina generando más inflamación. Entonces lo que se cree es que, o lo que se postula cuando se considera que la interleuquina 17 es un marcador de inflamación es que el tratar de controlar la interleuquina 17 lo que está haciendo es que está neutralizando la interleuquina que es necesaria o que es una, indicamos que interleuquina en el caso que es housekeeping como dicen los gringos y eso hace que se produzca más inflamación. O esa es la base psicopatológica de la que se parte para plantear eso. Perfecto. Entonces, digamos que hay datos que se contrastan en cuanto a los papeles de la interleuquina 23-17 en la salud gastrointestinal y enfermedad inflamatoria intestinal y ellos hablan ahí que en teoría la inhibición de la interleuquina 17 puede tener efecto dual. Por una parte reducir inflamación, pero por otra parte hay una función residual potencialmente perjudical de la barra epitelial ya dañada. Entonces, pues ellos hablan pues que el seco es un monoclonal completamente humano que inhibe la interleuquina 17A y ha demostrado eficacia en el tratamiento de las tres enfermedades. Se han reportado casos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que se utiliza el medicamento y se induce o se exacerba la enfermedad inflamatoria intestinal y es parte de lo que vamos a hablar aquí. El objetivo del estudio entonces es evaluar exhaustivamente las tasas de incidencia observadas de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes que reciben tratamiento con seco para indicación primaria de estas tres enfermedades y específicamente buscan informar la incidencia de enfermedad de croncolitis observativa y enfermedad inflamatoria intestinal sin clasificar en una base de datos agrupada de 21 ensayos clínicos fase 3 o fase 4 con seco para estas tres indicaciones y posteriormente van a revisar los datos post comercialización de los informes periódicos de comercialización del medicamento. Entonces, en cuanto a los métodos, el análisis, el diseño y los datos integrados es un estudio de farmacoepidemiología donde tratan de agrupar los datos de 21 ensayos clínicos controlados aleatorizados de seco-quinumab para las indicaciones mencionadas. Entonces mencionan 14 para psoriasis fase 2, fase 3, 1 fase 4, para artritis psoriasica 3, fase 3 y para espondiglitis anquilosante 3, fase 3. Ellos realizaron pues un análisis de todo el periodo de tratamiento en los datos de seguridad agrupados a nivel del paciente desde la fecha de inicio el 25 de junio hasta el 25 de junio de 2017. Ellos pues hablan ahí que hicieron la actualización de seguridad periódica. No hubo revisión sistemática, es muy importante y el objetivo era determinar la tasa de incidencia. Entonces esto no es un metanálisis sino un estudio de fármaco-epidemiología. Se incluyeron datos de pacientes que habían recibido al menos una dosis de seco, incluidos pacientes con placebo que no respondieron y eso es muy importante y que luego los pasaban en el protocolo a seco. Es decir, el que no respondió y estaba en placebo después lo metían a seco. Ellos también analizaron eso. Y este conjunto de datos de seguridad hace que se aumente o se multiplique los datos de los pacientes expuestos a secoquinumab. Es algo muy importante porque es algo que a través de los clubes de revista hemos mencionado de manera frecuente y es que una cosa es lo que se ve en los ensayos clínicos y que no está calculada la muestra para los efectos adversos pero al tener los datos de varios ensayos clínicos y además ver aquellos que se autorizaron posteriormente y ver los reportes post comercialización va a aumentar la muestra y va a permitir que realmente conozcamos los efectos adversos de los medicamentos. También se realizó un análisis separado de tratamiento a corto plazo. Yo creo que eso es parcialmente cierto. O sea, si hay un mayor número y obviamente por ser un ensayo de seguridad no importa que se metan pacientes que fracasaron. Pero en teoría no podemos concluir nada acerca del número de pacientes porque ellos hubieran querido darnos ese dato que hubieran tenido que darnos el número de pacientes un cálculo muestral para determinar el aumento de incidencia que ellos esperaban. Eso no le quita nada al estudio porque quién sabe cuántos pacientes tendrían que dar con eso. Lo que uno dice es una muestra grande que incluye pacientes y todos los pacientes que se metieron al medicamento porque es un ensayo de seguridad e incluso los pacientes que no responden a estos tratamientos son válidos en ese estudio. Pero pues obviamente si uno quisiera determinar tendrían que hacer un cálculo muestral para decir cuántos pacientes tendrían que haber conseguido. Lo que pasa es que obviamente es muy difícil de hacer porque les va a dar un número gigantesco de pacientes. Bueno, se incluyeron los pacientes que habían recibido al menos una dosis de SECU. Además se realizó un análisis donde ellos analizaron una parte del riesgo a corto plazo de 12 a 16 semanas de los datos controlados con placebo para los estudios fase 3 y 4 que los mencionan ahí y los fase 5 de psoriasis artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Finalmente los datos posteriores a la comercialización los informan desde el punto de vista de la vigilancia periódica para SECU para las tres indicaciones desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017. ¿Qué pacientes se incluyeron entonces? Pacientes que tuvieran una historia de enfermedad inflamatoria intestinal los excluían de los estudios de las tres indicaciones. Sin embargo perdón no fueron criterio de exclusión. Tener enfermedad inflamatoria intestinal no fue criterio de exclusión. Sin embargo ellos excluían los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal activa de los estudios de artritis psoriasica y psoriasis porque ellos querían que esto no fuera una confusión en cuanto a la evaluación de la terapia. Entonces para términos prácticos ellos realmente aunque no decían que era un criterio de exclusión sí se excluían los pacientes que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal. Es lo que sucede por ejemplo lo que sucedía antes con tuberculosis latente cuando evaluaban los biológicos en segunda línea en artritis romatoide. Entonces nosotros somos muy seguros pero es que realmente somos muy seguros o realmente tenemos un grupo de pacientes que ya viene tamizado el primer biológico o viene tamizado por sus antecedentes que hacen que mi récord de seguridad se vea por así decirlo diferente. Somos tan seguros que excluimos la tuberculosis latente para poder incluirlos en el estudio ¿cierto? Pues es más o menos lo mismo pues pero sí entonces ellos eso es una cosa que se llama Ana hija tú eres la que está con el micrófono abierto Ana que te van a poner con la pieza perdón no, no pasa nada saludos a la familia a la mamá al papá que muchos bienvenidos al club de revistas la otra cosa es que llama en epidemiología se llama el defecto del lago y es que usted necesita que todos los pacientes sean ideales para el estudio lo que pasa es que ellos ahí son claros en que en unos estudios se excluía la enfermedad inflamatoria intestinal activa la razón por la que usted la excluye es porque ese es el paciente que usted tiene todas las condiciones para hacer un desastre ¿por qué un desastre? porque ese es el paciente que usted va a terminar violando el protocolo poniéndola en antitnf por otro motivo poniéndole esteriles por otro motivo entonces se excluyen en el otro grupo de estudios en otro grupo de los estudios se sacaron pacientes que no estaba implícitamente dicho que tenía que debía ser enfermedad planta intestinal pero pacientes que tuvieron otras enfermedades activas que pudieran generar alteraciones en el tratamiento perfecto entonces los pacientes que recibieron placebo y que no cumplieron los criterios de respuesta previamente los cambiaban a secu al final del periodo y ellos hacían una observación pues con placebo a la semana 12 a 24 los casos de enfermedad inflamatoria intestinal entonces los determinaba el tratante entonces él decía si era crón considerativo o indiferenciado no exigía pues como criterios o diagnósticos específicos pero pues digamos que es suficiente los pacientes fueron interrogados con respecto a los momentos adversos en cada BIC y les hacían las pruebas necesarias análisis de datos se realizaron análisis de seguridad para evaluar la seguridad acumulada por indicaciones eso es muy importante porque ellos ahí trataban con el método que más adelante vamos a hablar que utilizaron desde el punto de vista epidemiológico para hacer los factores de confusión ellos trataron de sacar por tiempo de tratamiento y por dosis como factores confusores entonces ellos analizaron la seguridad acumulada por indicación así como por año por indicación es decir en el primer año en el segundo año en el tercer año en el cuarto año en el quinto año y daban las tasas de cada una de las enfermedades ajustadas a exposición que la daban en una tasa de incidencia de pacientes por 100 pacientes durante todo el tratamiento de seco y los datos posteriores a la comercialización los utilizaban en tasas brutas pues en el análisis a corto plazo todas las dosis autorizadas y sin licencia por ejemplo 75 miligramos también las incluían en el análisis y ellos pues ahí ya simplemente en las siguientes párrafos nos explican cómo hicieron para sacar la información pues de de las bases de datos pues de el diccionario médico y cómo sacaban la información de Novartis también nos hablan cómo definieron las exacerbaciones de enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y pues los casos nuevos cómo los definieron pues en aquellos que no tenían ellos dicen que ellos me canalizaron una parte yo estuve tratando de descargar mucho el suplemento pero pues esta revista es difícil pero es importante que ellos ahí utilizaron el método de Mantel Hensel que es una técnica que se utiliza en metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados para resultados dicotómicos es decir que nos sirve porque son que nos sirve esta técnica para este ensayo para este tipo de estudio porque evaluamos ensayos clínicos y son dicotómicos cierto entonces es muy importante porque desde el punto de vista estadístico utilizaron una prueba que se aplica cierto que es adecuado para el tipo de estudio y que las conclusiones que saquemos a partir de la prueba son adecuadas ellos hablan pues de los forest plots pero pues eso no tuvimos acceso entonces vámonos con los resultados el análisis incluyó 7355 pacientes con una exposición acumulada de 16226 pacientes años agrupados en 21 ensayos como habíamos mencionado 5 años para psoriasis y artritis psoriasica y 4 años para espondilitis anquilosante 5181 para psoriasis exposición acumulada 10.416 1380 para artritis psoriasica ahí está la incidencia acumulada la exposición acumulada perdón y 794 entonces las características basales vámonos a la tabla 1 cierto esta ahí les subrayo pues cosas interesantes de la tabla 1 y es que uno de entrada dice bueno cómo decir que pacientes con espondilitis anquilosante lo que siempre nos enseña el profe Miguel sobre que en la tabla ponen hombres y mujeres pues en ese sentido es una tabla mal diseñada con haber puesto mujeres habría sido suficiente lo otro es la edad uno cuando ve que tiene espondilitis anquilosante tiene 42 años uno dice bueno esto no es lo típico pero cuando uno ve el tipo de estudio y que son pacientes que fueron expuestos a biológicos y que algunos de ellos fueron expuestos a un segundo biológico y que es un estudio de terapia biológica son pacientes que probablemente tengan diagnóstico de vieja data no lo sabemos uno supone eso cierto que ya recibieron a INES que ya recibieron otras líneas de tratamiento entonces por eso es posible que sea una población un poquito mayor cierto sería una de las razones que yo encuentro la edad de artritis psoriasis y psoriasis también hay varias razones la primera razón es que los pacientes con psoriasis normalmente debutan 10 años pues con artritis psoriasis que se incluyen en los estudios normalmente debutan 10 años más tarde eso explica la cosa y la otra cosa es que realmente estos son los estudios pivotales la mayor parte de estos son los estudios pivotales del medicamento y estos estudios pivotales normalmente tienen pacientes que tienen ya una enfermedad establecida por lo menos con 5, 6, 7, 8 años entonces explica porque cuando ya llegan al momento del estudio ya tienen esta edad perfecto y con psoriasis pues yo creo que ocurre el mismo fenómeno y es que son pacientes con enfermedad ya establecida y la psoriasis sí es un poquitico de gente más joven pero pues son como los datos ahí con respecto actualidad hay datos interesantes ahí y es la previa exposición a anti-TNF y pueden ver que en artritis psoriásica y en espondivitis angilosante es un 30% entonces eso es importante como veremos más adelante porque explica algunas cosas que pueden ocurrir y ellos le dan mucha importancia al porcentaje de pacientes fumadores en el ensayo que único pues que es un porcentaje importante pues una tercera parte son fumadores cada corte entonces incluye una proporción considerable de pacientes quien había estado expuesto previamente a TNF y fumadores que son factores de riesgo conocidos para exacerbar colitis ulcerativa ahí hay un error de yo creo que de redacción y no es que tener anti-TNF sea un factor de riesgo para exacerbar colitis ulcerativa sino haber tenido anti-TNF haber fallado para la indicación y haberlo suspendido se ha demostrado que una tercera parte de los pacientes en el año siguiente de la suspensión pueden hacer crisis de enfermedad inflamatoria intestinal en los estudios de enfermedad inflamatoria intestinal ¿cierto? pero como aquí pues es una de las cosas que estamos evaluando es importante mencionar digamos que hablan de antagonistas del TNF para enfermedad primaria con respeto inadecuada 30% para psoriasis 28% para escondilitis alquilosante y 15% para psoriasis en los grupos de las 13 enfermedades respectivamente para psoriasis 30 19 para artritis psoriasis que hay 30% para artritis psoriasis que eran fumadores como ya hemos mencionado y de los 2.181 pacientes incluidos en la corte de psoriasis se informó un historial de cualquiera de las 3 enfermedades sumadas de 15 5 para enfermedad de Crohn 10 para psoriasis ulcerativa y 0 para no específico y los números correspondientes para artritis psoriasis eran 1.380 y 794 les recuerdo del total y de esos 8 pacientes en psoriasis tenían enfermedad inflamatoria intestinal 2 colitis ulcerativa 2 enfermedad de Crohn y 4 in específico y de los despotilitis anquilosante 25 de los cuales 5 eran enfermedad de Crohn 3 colitis ulcerativa y 17 no específico ¿cierto? respectivamente como pueden ver los porcentajes de cada una son inferiores al 1% ya verán porque hago hincapié en esto más adelante que es muy importante aquí ya hablan en el siguiente punto de las tasas de incidencia ajustadas a exposición que se llamará aquí o ellos la llamarán E-A-I-R ¿cierto? por 100 pacientes año que de enfermedad inflamatoria intestinal pues para las 3 informadas durante el tratamiento con cualquier dosis nos las van a informar en la tabla 2 ¿cierto? entonces esta es la tabla número 2 ¿cierto? es entonces de acuerdo a la exposición en años de acuerdo a la exposición del medicamento nos van a dar unas tasas eso es importante porque estas tasas ya están demostradas en estudios previos en otros estudios que van a variar usualmente y que siempre pues en la mayoría de los estudios han sido inferiores al 1% y como pueden ver estas tasas acá son de 0.05 0.08 y 0.4 para enfermedad de Crohn 0.13 0.08 y 0.2 para colitis ulcerativa y 0.01 0.05 y 0.1 para espondilitis anquilosa entonces esto es muy importante porque conocer estas tasas ajustadas al tiempo también nos va a dar mucha información que más adelante haremos en la discusión y las tasas brutas de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal y colitis ulcerativa las van a mostrar en la tabla 4 pero antes las ajustadas por año en la tabla 3 ¿cierto? que es lo mismo ¿cierto? de acuerdo al año 1, 2, 3, 4 y 5 que es importante porque uno podría y pasa que a medida que pasa el tiempo va a haber más enfermedad inflamatoria intestinal pero también va a haber más años de exposición al medicamento entonces eso es importante que eso fue algo de lo que ellos hicieron con el test de Mantel ¿cierto? que fue tratar de evitar la confusión por este método de acuerdo al tiempo y la dos ¿están hablando de incidencia o prevalencia? en todo el estudio hablan de incidencia ¿y por qué va a haber más incidencia con el paso del tiempo? no debería tienes razón no o sea es que son dos cosas distintas obviamente la prevalencia le aumenta con el paso del tiempo porque son casos que se están acumulando con los seguimientos esto no pasa aquí pero típicamente pasan las cortes pero digamos que esto podríamos decir que es una corte porque son estudios pivotales que llegaron a 5 años aunque no es realmente una corte lo que pasa normalmente con las cortes es el fenómeno completamente contrario que es el fenómeno de superviviente sano entonces ¿cuál es el problema? el primer año empieza a presentarse en evento pero el segundo año y el tercer año y el cuarto año y sucesivamente se están seleccionando los pacientes que son mejor que toleran mejor el medicamento y por lo tanto normalmente en las cortes de seguimiento de un biológico por ejemplo los efectos adversos tienden a mermar en el tiempo tuberculosis y todas esas cosas tienden a pasar pues salvo pues que la corte se pase de Estados Unidos a Perú pues salvo a un sitio de alta incidencia de tuberculosis normalmente lo que pasa en los estudios a largo plazo en las cortes es que los efectos adversos tienden a estar muy representados al principio y ya después van mermando no sé si a las que opina del comportamiento o el chichel si ha visto eso en los estudios cuando uno los ve en las cortes no pues obviamente cuando reportan seguridad a cinco años uno tiene que saber que es población muy seleccionada y que probablemente la persona que llegó a cinco años de un biológico es una población muy seleccionada y eso vos como lo dijiste tuberculosis incluso con infecciones las tasas de incidencia de infecciones con los biológicos en el primer año es alta y ya después va bajando y no porque el biológico se vaya volviendo más seguro sino porque probablemente los que iban a hacer una infección no iban a tener un efecto adverso lo hacen en los primeros años entonces sí llama la atención eso para este estudio de hecho de hecho tanto así que si uno se pone si uno mira pues esto es una cosa que hace pensar que eso que le soporta uno el hecho de que por ejemplo la enfermedad inflamatoria no es inducida por por seco quino más bien es que normalmente las tasas de incidencia se mantienen estables y no hay mucha diferencia entre el año uno y el año cinco eso quiere decir que realmente no no afecta esa incidencia en el medicamento sí señor lo otro son entonces las tasas brutas de enfermedad inflamatoria intestinal durante el tratamiento del estudio que se presentan pues en la tabla cuatro que es lo que les muestro aquí pues que es una forma pues de verlas como más simple ¿cierto? entonces ahí están demostradas los que tienen historia de cada una de las enfermedades y los que presentan exacerbación en aquellos que tienen historia y los que tienen casos nuevos les repito como pueden ver en la segunda parte de la tabla se puede ver claramente que ninguna de las incidencias fue superior al uno por ciento que es un dato muy importante y que oscila más o menos entre punto uno y punto ocho que son los datos de la población general pues de enfermedad inflamatoria intestinal pues asociada a espondipar artritis no necesariamente es un dato importante entonces durante todo el periodo de seguridad y a través de las indicaciones hubo cuarenta y un casos de enfermedad inflamatoria intestinal de setemil trescientos cincuenta y cinco que les dio una tasa de punto cincuenta y seis expuestos en las tres indicaciones en la corte de artritis de psoriasis perdón hubo catorce de colitis ulcerativa seis de Crohn y uno indiferenciada y eso les da pues ese dato que yo les decía ahorita que es la tasa de incidencia ajustada a la exposición de punto trece punto cero cinco y punto cero uno respectivamente de esos veinte casos que les acabo de mencionar catorce fueron de nueva aparición lo que es importante en la corte de artritis psoriasis hubo tres casos de colitis ulcerativa tres de Crohn y dos de indiferenciada y las tasas pues esas que les acabo de mencionar que es la tasa de incidencia ajustada a la exposición fue de punto cero ocho punto cero ocho y punto cero cinco respectivamente siete de los casos de artritis psoriasis fueron de nueva aparición y de la corte del grupo de espondilitis anquilosante hubo cuatro casos de colitis ulcerativa ocho de enfermedad de Crohn y un caso de indiferenciada y esa tasa les dio punto dos punto cuatro y punto uno de estos nueve casos eran nueva aparición pues edad media que experimentaron un evento de enfermedad inflamatoria intestinal fue de los cuarenta y un pacientes fue cuarenta y seis más o menos catorce años que generalmente es comparable con la edad media de psoriasis artritis psoriasis y espondilitis anquilosante en las poblaciones examinadas además aproximadamente dos tercios de los pacientes pues que experimentaron eran hombres esto pues es muy acorde con espondilitis anquilosante pero recordando pues que la artritis psoriasis que es una enfermedad más balanceada entre hombres y mujeres del total de los cuarenta y un casos observados en enfermedad inflamatoria intestinal a través de las tres indicaciones la mayoría treinta eran casos nuevos cierto eso es importante pues y los otros once cierto tenían antecedente de la enfermedad y experimentaron una exacerbación una recaída durante el estudio entre los pacientes con antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal de nueva aparición catorce fueron suspendidos del tratamiento y once de estos era pues porque fue muy reciente pues el inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal de los casos reportados pues de enfermedad inflamatoria intestinal durante el periodo de tratamiento controlado con placebo les recuerdo pues que fue ahí evaluaban la tasa después de aquellos que los habían expuesto a placebo y después los pasaban a seco cierto entonces las tasas informadas de crón y colitis ulcerativa durante este periodo se presentan pues en la tabla 5 cierto ya les voy a mostrar aquí y realmente son muy pocos pues los números brutos que muestran ahí cierto para crón para y para y para colitis ulcerativa cierto ahí pueden ver que en total pues fueron 1, 2, 3 fueron 6 pacientes 5 pacientes cierto y es importante hay dos cosas que mencionan ahí es que durante este tiempo 323 pacientes fueron tratados con etaner ser como un comparador activo mediana exposición 84 días entre estos pacientes hubo un caso de colitis ulcerativa los riesgos relativos de desarrollar entonces enfermedad crónica y colitis ulcerativa de los estudios pues a corto plazo se presentan entonces en los Foresplot que ellos dicen ahí y el problema es que pues no tuve acceso a los Foresplot y la vigilancia post comercialización que es muy importante cierto porque es algo a lo que hemos hecho hincapié y es que los efectos adversos a veces no se dan en los estudios clínicos o en los ensayos clínicos pero si se dan posterior a esto entonces en este momento en la tabla 6 les voy a mostrar la incidencia acumulada de lo que tenemos hasta ahora con esto y es que hay una exposición acumulada posterior a la autorización en ensayos no clínicos es decir en la vida real de 96.000 pacientes a años supera ese valor en pacientes tratados desde diciembre de 2014 hasta junio de 2017 la tasa acumulada de eventos por 100 pacientes a años se mantuvo estable que varió aproximadamente entre .20 ¿cierto? de .10 a .22 según los ciclos PESUR que era lo que les decía que es lo comparado a los datos sin tratamiento de secoquinoma entonces ellos hacen mucho hincapié en eso y ahí pueden ver pues en cada uno de los años la tasa de incidencia y que no hubo variación entre el primer y el último año y la tasa acumulada fue de .20 entonces es muy importante porque tanto la tasa que se presentó en los ensayos clínicos como la que se ha presentado como semiversalización se correlacionan son tasas similares lo cual habla que realmente si lo que nos mostró los ensayos los ensayos clínicos es real y es que la tasa de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en estas tres indicaciones asociadas con tiritis angilosante no parece ser mayor que lo que se presenta por fuera del uso del medicamento con respecto a la discusión voy a primero a mencionar los métodos utilizados son los adecuados para el tipo de estudio porque se presentan como tasas de incidencia los controlan por tiempo y dosis acumuladas como factores de confusión y utilizan un método adecuado para eso entonces desde el punto de vista estadístico el estudio está bien hecho no realizan conclusiones de causalidad que es muy importante en este tipo de estudios ellos no son excesivos con la conclusión la conclusión que ellos dan es una conclusión de acuerdo al objetivo ellos dicen vea la incidencia es esta nosotros queríamos ver la incidencia y les demostramos que la incidencia es igual a lo que se presenta en los estudios diferentes a secukinumab entonces eso le da tranquilidad a uno que el estudio digamos es un estudio reportado como lo que se está tratando de hacer de la vida real en alguna parte del estudio y que se compara y se relaciona con los ensayos clínicos entonces muy importante es 48 casos .65 tenían antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal y 11 que es el .15 presentó exacerbación la incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal si es más alta que en la población general pero no es más alta que en las otras cohortes de pacientes con artritis psoriasica espondilitis anquilosantiosoriasis asociadas a otras terapias y además es muy importante mencionar que esta cohorte en particular tenía un gran número de pacientes con factores de riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal que son factores de riesgo ya determinados como el cigarrillo y el uso de aines y aunque tenía pacientes que utilizaron TNF el hecho de tener una falla previa a TNF también selecciona un grupo de pacientes que es más agresivo y que puede asociarse a exacerbación pos suspensión y recordarles que eso fue una tercera parte de los pacientes ¿cierto? y que esa tercera parte normalmente es lo que les contaba que una tercera parte de los que suspenden TNF presentaran eso y recordarles que ahí lo mencionan y es que lo mencionamos en el principio y yo lo he estado discutiendo con el doctor Sebastián y que lo mencionaron ya lo de TANERCEP y es que TANERCEP le ocurrió algo similar y yo interpreto como lo que está ocurriendo con SECU parecido a lo de TANERCEP inicialmente pensaron que SECU inducía enfermedad inflamatoria intestinal y hoy en día parece ser que lo que estamos viendo es que no protege ¿cierto? al menos la incidencia no es superior aquí muestran un dato interesante y es que las tasas de enfermedad inflamatoria en Adalimumab es decir en aquellos pacientes tratados para estas tres indicaciones que les dan Adalimumab y hacen enfermedad inflamatoria intestinal va entre .1 .8 y que lo que nos dio en este grupo de estudio también variaba más o menos entre .2 y .8 incluso las tasas son similares a las que hace Adalimumab que es un medicamento que si se sabe que tiene protección o que sirve para el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal hablan de la frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal que fue del 0.65 que es menor que la reportada en pacientes no tratados ¿cierto? que es 3.8 en artritis oriásica .2 a 1.6 en psoriasis y .6 a 8.5 en espondilitis tranquilosante pero esta explicación de por qué es menor no solo puede estar dado porque es un grupo tratado sino porque recordarles que excluyeron de entrada aquellos que tenían antecedentes es decir es un grupo más seleccionado como conclusión podemos decir que la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal es igual a la de la población general es decir podría no ser atribuible al uso de la molécula pero ahí no es una buena conclusión porque es una conclusión laxa la incidencia no difiere de la incidencia de los pacientes con espondiloartritis no de población general es que población general es un término de personas sanas ellos tienen mayor incidencia de espondiloartritis per se lo que quiere decir es que no hay otro factor no hay un aumento de incidencia en esa población que ya tiene un factor de riesgo adicional que es tener la espondilo sí señor a mí me parece que el estudio pues realmente parece que es un estudio importante no pienso que se vaya a cambiar la práctica porque en última instancia estamos nuevamente con una situación que es lo que ya decía Andrés que me pareció a lo que pasa con el TANERCEPT no aumenta el número pero pues obviamente no ofrece un control completo entonces si lo que estamos diciendo es que no genera puede que no aumente la enfermedad inflamatoria pero no tenemos claridad en qué o pensamos que no se puede dejar descubierto ese ese aspecto pues obviamente no lo vamos a usar en pacientes en que sospechemos que es lo que decía Sebastián pero me parece que sí es importante porque nos ayuda a guardar en su justa proporción y digamos que desmontar un poquito ese mito de que Chicoquinoma es un inductor de enfermedad inflamatoria intestinal entonces en esa medida puede que ahora no puede que desde el punto de vista clínico no va a cambiar mucho pero desde el punto de vista del avance de conocimiento que uno debe tener sí es importante tener esa claridad y la otra cosa es que pienso que la cosa se va a complicar porque cada vez vamos a tener más vías de bloqueo de la interleuquina 17 y ya no van a necesar la incinuidad de la interleuquina 17A y de la interleuquina F van a haber inhibidores de paninterleuquina 17 inhibidores del receptor y demás entonces eso va a hacer que sea un poquito distinto y ya lo vimos también con los antitnf que no bloquean todos exactamente igual el tnf no sé no sé qué opine qué comentario nos quiera dar al respecto yo tendría solamente antes del doctor Sebas un comentario final perdón doctor Sebas y es que creo que lo discutimos antecitos de que empezara y es que probablemente en aquel que tenga enfermedad inflamatoria intestinal seco no sea la primera opción cierto y en aquel que no le quede la duda tampoco sea la primera opción pero que definitivamente si le hace a uno la enfermedad inflamatoria intestinal no quiere decir que se le indujo seco sino que no protegió pero pues un buen medicamento que se puede seleccionar pues en las tres indicaciones incluso pues a pesar de las dudas pero podría yo creo que o sea se van obteniendo datos similares a lo que ya pasó con oveitis con secoquinumab secoquinumab no es el tratamiento para oveitis pero un paciente que tiene un antecedente de oveitis su oveitis está calmada no es una oveitis a repetición en un espóndilo y que no tiene pues un factor pues de mal pronóstico para recaídas como un HLA-27 secoquinumab se puede utilizar con tranquilidad es lo mismo enfermedad inflamatoria intestinal o sea como lo dijiste Andrés yo tengo un paciente que tiene ahí un dolorcito de vez en cuando por algún motivo se le hizo la conoscopia porque tiene hematoquesis y terminó siendo hemorroides y un infiltrado inflamatorio inespecífico pues ese es el paciente que no va a ir para secoquinumab pero yo tengo un paciente pues que no tenía ningún antecedente aparte de su espóndilo le pongo el secoquinumab y por algún motivo hace una enfermedad inflamatoria intestinal probablemente es que el paciente que le iba a hacer la enfermedad inflamatoria intestinal y secoquinumab no lo atajó porque en su diseño y en su forma de actuar no es pero no que secoquinumab le causó enfermedad inflamatoria intestinal ojo que a todos los pacientes con secoquinumab les da enfermedad inflamatoria intestinal yo creo que va a ser muy interesante como dijo Miguel o sea no solamente con los pan 17 sino pues por ejemplo esta molécula que tuiteé en estos días que era un antitnf en conjunto con un con el receptor de glucocorticoides por ejemplo cuando empecemos a hablar en artritis oriásica de inhibidores de intelugina 23 que tienen cierto pues que tienen que podrían tener algún espacio también dentro de enfermedad inflamatoria intestinal entonces cada vez nos vamos llenando de más elementos y nos va a tocar es a nosotros seleccionar el paciente o sea no va a ser primera línea este para todo el mundo sino como estamos en este momento en AR según su paciente vaya viendo hacia donde se decanta o escoger un perfil de riesgo de acuerdo a las características individuales del paciente que es pues digamos que nosotros fenotipificamos el paciente de AR vamos a tener que fenotipificar en alguna medida estos pacientes para decidir la terapia si yo no sé de pronto en algún momento empecemos a mirar protectinas para ver a quien le ponemos el cuquinumab a quien no pues nunca se sabe en que terminemos con este cuento de medicina personalizada yo creo que eso simplemente muestra que ya estamos avanzando en la construcción de estas enfermedades ya tenemos un T2T ya tenemos opciones ya podemos prefirar a los pacientes y eso lo único que nos está diciendo es que estamos teniendo mejor capacidad para tratar a los pacientes y de una mejor forma y que simplemente depende del buen juicio del médico normalmente yo pienso que eso no nos debe asustar en la medida en que simplemente nos están brindando más opciones vamos a tener que ser mucho más juiciosos siempre en la evaluación del paciente y en la selección de la terapia indicada bueno yo creo que con eso podemos dar por terminado el club de revistas de hoy el artículo es un artículo interesante es un artículo que fue que es un artículo que realmente como les digo el hecho de que no cambie su práctica clínica no quiere decir que no cambie su concepto mental y el concepto mental es importante porque hacer cosas buenas con conceptos cerrados igual sigue siendo tener un concepto cerrado entonces pues yo creo que ya con esto podemos quedar bien hacer la salvedad que aquí compara mucho con el transept que no es el medicamento pues como más eficiente en espóndilo pero por lo demás me parece que es un buen artículo la vez pasada le dimos mucha varilla al doctor Maguinas con su participación en otro estudio que no nos parece tan bueno y en este sí hay que hay que felicitarlo porque es un estudio realmente que cambia la práctica pues no cambia la práctica cambia el concepto y ese concepto pues no sabemos después cómo nos va a cambiar la práctica y no siendo más pues yo creo que ya nos podemos despedir y quedamos pendientes para el próximo estudio de revistas para que nos veamos perfecto un abrazo que tengan una buena noche muchas gracias por todo gracias por la presentación hasta luego feliz noche